Tras el terremoto del 27 de febrero, los municipios se preparan para de ahora en adelante enfrentar de la mejor manera los problemas que puedan ocasionarse en caso de alguna catástrofe o emergencia de proporciones. Santo Domingo no fue la excepción, por ello es que se reunieron los estamentos públicos y privados con invitación a las empresas que operan en el territorio comunal y que algo tienen que decir en casos como estos. Los representantes de los distintos organismos de emergencia de la comuna se mostraron satisfechos por la instancia que permitirá coordinar de mejor manera posible los recursos existentes en caso de emergencias. Mira, básicamente se divide en dos grandes áreas. Una, conocer la operatividad que tienen todos los organismos e instituciones que son de emergencia y que tienen operación en la emergencia misma, para que cuáles son sus planes de contingencia, cómo ellos actúan. Y la segunda área dice relación con todas aquellas instalaciones o empresas que pudiesen sufrir una emergencia en el interior de su establecimiento, que pudiesen afectar a la comuna o al revés, y para saber exactamente y conocer cuáles son los planes que ellos tienen preparados. Bueno, en primer lugar creo que ha sido una muy buena iniciativa de la municipalidad, por cuanto, por los acontecimientos que hemos tenido últimamente, creo que es muy necesario tener este tipo de comités en donde toda la comunidad esté involucrada, y especialmente los organismos operativos como bomberos, carabineros, y eso va a llevar a que podamos a futuro en cualquier emergencia tener una mejor coordinación para poder superar cualquier, digamos, catástrofe que nos pueda afectar como país o como comunes. Desde el municipio la señal de apoyo y coordinación es potente, pues da tranquilidad a la población al ver coordinados a los organismos de emergencia. Creo que este comité, y sobre todo agradecer profundamente que el llamado que se hizo a través del consejo haya tenido una réplica en que prácticamente casi todos los invitados llegaron, los más importantes, y los que faltan se irán sumando, como es el caso de bomberos, carabineros, CONAF, agua potable, las empresas de energía, me olvido de algunos, pero prácticamente estuvieron todos, y yo creo que este es un gran paso para poder a futuro tener las condiciones de enfrentar cualquier tipo de problemática grave. El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, se mostró satisfecho por la participación de los distintos organismos que coordinados solo generan un beneficio para la comuna. Creemos que podemos enfrentar de una mucho mejor forma, tanto a nivel comunal y provincial, cualquier emergencia, cualquier amenaza de emergencia, pero para eso obviamente tenemos que trabajar, tenemos que coordinarnos con todas las organizaciones e instituciones relevantes, lo que es la protección civil de la comunidad, y por lo tanto esa es la finalidad hoy día de esta reunión, hoy día dejamos establecida una agenda de trabajo para no dejar cabo suelto, digamos, ante una emergencia, y que realmente todas las instituciones estuemos muy coordinadas para enfrentarla de la mejor forma. La reunión permitió establecer los vínculos necesarios para el trabajo coordinado de las instituciones, entre las cuales se destaca el municipio, CONAF, bomberos, la Dirección de Aeronáutica Civil y Carabineros, entre otros. Gracias.